Así fue como la FIFA rindió un homenaje en las calles de Doha a una de las más grandes figuras del fútbol mundial, Edson Arantes Donacimiento, mejor conocido como Pelé, quien preocupa al mundo entero por su estado de salud. Durante la noche de este sábado 3 de diciembre, el cielo se vistió con la mítica camiseta 10 del exjugador brasileño en tierras cataríes. La organización de la Copa del Mundo, con ayuda de drones, compartió un mensaje en apoyo al legendario exfutbolista, terminando el homenaje con una frase deseando su pronta recuperación. El video que rápidamente se hizo viral recibió en redes sociales muchos comentarios positivos y en los que aficionados de todo el mundo también se unieron a los buenos deseos. ¡Gracias!